...se acompaña la familia Aquino, la gente de Parla. Intocable, dice, para el famoso juez Pachole, para el cabrón y su Claudia. Vamos a ver los sabrosos, que nos dice para bailar desde Colombia, chiquita. ¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Ese tema va a la rabia! ¡Adiós! 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 ¡Supo la cochi! ¡A la tortita! ¡Emoño de San Sebastián! ¡Es el robi! ¡Adiós! Fluximania, difundiendo el movimiento sonidero. ¡A el regalo, señor! ¡A la vermelina! ¡Adiós! 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 ¡Hermano de salsa! ¡Ala encircada! Hoy llego con la salsa Hola que no sé que tengo gracia Bueno, se acompaña Para Guarido Pulido Dice Validó de la iglesia en el 76 Y para Guarido de Sion Díaz Robert Hidalgo de Riqui Vendros y Lucero ¡Vaya los amores! ¡Adiós! ¡Llegando y reportándose en la zona! ¡Vaya llegó Colombia! ¡Isair, Artilla e Hidalgo! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir los abrazos en Colombia! ¡Cómo la mano el otro lavado Cris! ¡Y el cual el Sala! ¡Adiós! ¡Ay no sé que vamos a ir los talavados Cris! ¡Ay gotelecos! ¡Adiós! 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 La maquinaria Simón Díaz, siempre con Télecos, ese es Roby, y que lo pago, me haga punto, me haga rumba, yo lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le rey, el famoso Gossi, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, y se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, se encontró el gato de sartén en salsa, ahora aquí lo le corrió, y se encontró el gato de sartén en salsa, silencio, 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 sil